Es B.I. Music, King Stan and Charlie Now on reggaeton super click Me na give you the Me na give you the King Stan and Charlie Reggaeton Em derecha Em derecha Em derecha Kandekia 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 Super guiao Compo activao La noche est a perfecta para hacer un tumbao Check it out Motivao, vamos a ver si de esta mentura es un round Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Dale fuerte, llégate hasta mi zona Digo duro fuerte, vamos a ver si razona Reacciona friquitona, demuéstrame mas canzona Detona malandrona, puérdate bien bravucona Noche de perreo, sobe de guayoteo Un poco de brimbingeo, mezclao con fumeteo Se enciende ya el party, bebiendo mi bacani Vestido de mi angati, pa que muevas un culani, mami Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Un mundo de reggaeton La mamis piden reggaeton De Puerto Rico sale reggaeton De Puerto Rico sale reggaeton Reggaeton, regga, regga, reggaeton Ponde ton ton, ponde reggaeton Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Vamos a ver si de esta mentura es un round Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Pa' menores no soy apto Si te pillo yo te rapto Hasta el cuarto yo te arrastro Y nos vamos a dejar rastro En la cama una catastro Soy puro y soy gasto Pero el tiempo nunca gasto Cuando se trata del... Prendan los light Súbalo pa' arriba, pa' encima Los super guiao en la cima Prendan los light Súbalo pa' arriba, pa' encima Los super guiao en la cima Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Super guiao, combo activao La noche esta perfecta para hacer un tungao Check it out, motivao Vamos a ver si de esta mentura es un round Tu mami siendo reggaeton De Puerto Rico salen reggaeton La world one reggaeton Reggarologia, regga carga Pon de ton ton Pon de reggaeton Dag Henrique Tu mami siendo reggaeton De Puerto Rico salen reggaeton La world one reggaeton Regga-regga-regga Zero Pon de ton ton Pon de reggaeton De mis da super guiao rences Tapiencias ¡Gracias! ¡Gracias!